Bienvenidos a una emisión más de su noticiero Líder Informativo TV. Soy Angélica Briseño y los invito a que conozca la información de este martes 8 de febrero del 2011. Comenzando con la información de mi compañero Ricardo Flores, a partir de hoy y hasta el próximo viernes el frente frío número 27 provocará temperaturas al punto de congelación y por debajo de los 0 grados centígrados. Humberto Díaz de Pino, subdirector de protección civil, exhorta a la comunidad a tomar las precauciones necesarias, siendo prioridad proteger a los menores de edad y a los adultos mayores. A partir de esta noche el termómetro se ubicará por debajo de los 0 grados. Este frente frío permanecerá por lo menos tres días en nuestra ciudad. Recuerde visitar nuestras redes sociales en Facebook, Líder Nuevo Laredo y en Twitter, Líder Geón Bajo Web. Y también por supuesto para cualquier comentario o sugerencia usted puede hacer sus llamadas al teléfono del estudio al 711-2222. Continuando con la información local ahora de mi compañera Perla Martínez, al menos tres animales, entre ellos dos cocodrilos Moretti y un ñu, murieron en el zoológico regional de Nuevo Laredo a causa de la ola de frío que se presentó en días pasados. El subdirector de dicho zoológico, Gerardo Ramón Serna, comentó que debido al descenso de las temperaturas, que llegaron hasta los 6 grados bajo cero, ocasionaron la muerte de tres animales que se exhibían en el parque. Ramón Serna comentó que estos animales perdieron la vida por hipotermia, a pesar del intento de los veterinarios. Desafortunadamente no pudieron resistir a estas bajas temperaturas. Y de momento pues ya tienen identificados a los animalitos que no resisten este tipo de climas y por supuesto están realizando adecuaciones para evitar más fallecimientos. Pasando a más información ahora de mi compañero Carlos Figueroa, una pareja de jóvenes que se trasladaban en un auto Ford Focus 2000 por la carretera Aeropuerto y Miguel Trilla, tuvieron un aparatoso accidente en el cual fallecieron de manera instantánea. Los hechos se registraron aproximadamente a las 5 de la mañana del día de ayer. Al llegar a dicho lugar, los elementos de debilidad y paramédicos encontraron el auto casi partido a la mitad, mismo que se impactó contra un poste del lado del copiloto. Y de acuerdo a los peritos de la mujer, conducía a exceso de velocidad perdiendo el control del auto e impactándose a un poste metálico. Esto nos hace reflexionar que bueno, pues debemos de tomar las precauciones necesarias para evitar este tipo de accidentes fatales en donde como usted, como yo, podemos perder la vida. Ahora, pasando a la información estatal, funcionarios del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes visitarán la ciudad este 10 de febrero para otorgar la distinción de creador emérito del 2011 al reconocido escritor neolaredense Federico Schaffler González. Schaffler González ha publicado cuentos en innumerables revistas, libros, colectivos y antologías. Además, ganó el Premio Calpa de Cuento de Ciencia Ficción en 1997 y en dos ocasiones el Premio Estatal de Literatura Juan Betijerina en 1988 y 1990 respectivamente. Pasando a la información nacional de su noticiero líder informativo, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un llamado al Ejecutivo Federal a fin de que la Secretaría de Gobernación detenga la ejecución del programa de expedición de la Cédula de Identidad para Menores de Edad. La oposición del Congreso criticó la aplicación de un programa para identificación de ciudadanos, toda vez que los grupos parlamentarios pusieron en duda la confiabilidad de los resguardos de los datos personales de niños, niñas y adolescentes. Además, algunos partidos como el PRI, PRD y Partido Verde Ecologista de México formularon extrañamientos por la ausencia de información ofrecida directamente por el secretario de Gobernación, Francisco Blake, quien tenía cita a comparecer el 31 de enero y que por supuesto canceló. Bueno, pues el llamado a detener el proyecto de la Cédula de Identidad fue aprobado por 288 votos a favor y 104 de los panistas en contra. Esto ha sido todo por mi parte el día de hoy y antes de despedirnos, quiero que recuerde visitar la página de Internet para estar a la vanguardia de las noticias, por supuesto en www.liderinformativo.com y también estar al contacto de las redes sociales en Facebook, Líder Nuevo Laredo y Twitter, Líder Guión Bajo Web. Soy Angélica Briseño y los espero hasta el día de mañana con más información solo aquí en su noticiero Líder Informativo TV. Hasta pronto.